¡Hola! Soy Gidda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es mi segunda vez grabando este video porque en la primera el audio salió terrible Estoy súper emocionada por el video de hoy porque el video de hoy es un haul Creo que es el primer haul que yo hago en mi canal Entonces eso me tiene súper feliz Y el haul es con una marca que yo en verdad quedé encantada Siempre escucho de esta marca, siempre veo su página, tiene unas cosas hermosas Y es Jess Style Ya quiero que vean todo lo que escogí Y si quieren algo de lo que les voy a enseñar, abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el link Con todo, todo lo que me compré Y aparte les voy a dar un código de descuento que es GIDA123 Con este código pueden tener descuento en su compra Ok, de nada, ahora sí, empecemos Dentro de esta cajita me llegaron 100 dólares de productos de Jess Style Y voy a empezar con el fashion, con la ropa Lo primero que me pedí fue, oye, cerros Empezando así suavecito, lo primero que me pedí fue esta blusa de aquí Es una crop top Me encantó el color, me encantó como que los botoncitos Me recuerda mucho a la moda asiática Y siento que estaba súper barata Por aquí les voy a dejar los precios y todo Algo que hay que recalcar de esta página Es que en su ropa tiene muchas cosas que son Digamos, puedes escoger desde talla XS a XL Pero también hay muchas cosas que son una sola talla No me acuerdo si esta era una sola talla O si podía escoger, la verdad, porque no dice M o S o L Pero sí sé que la tela es súper, súper stretchy Así que me parece que esta era una de las cosas que era una talla lenta a todo el mundo No, weón, soy súper fan de esta blusa Ajá Ok, eso fue lo normal que pedí Porque después yo era como que no Yo tengo que pedir algo relacionado con K-book Yo tengo que pedir algo relacionado con BTS Entonces lo siguiente que pedí es una blusa Esa blusa la vi y dije Eso es algo que usaría Hobby J-Ho Díganme que no les recuerdo demasiado a él Me encanta el color Y me encanta la florcita que tiene Esta florcita creo que es característica de Hobby Entonces no sé Yo siento que la vi, me recuerda mucho a él Y me gusta bastante Me parece que en la foto que estaba en la página web Se veía como que a la moda que la estaba usando Se le veía que le quedaba así como vestido Vestido, así una cosa gigante No es tan grande como la muestran Pero igual tampoco es que es súper chiquita, apretadita Es de la marca Original Diseñado en Corea Creo que no tengo ninguna blusa de este color Entonces ya quiero usarla Ok, mi siguiente artículo de ropa que compré Yo cuando lo vi, en serio, casi grito, casi lloro Casi me tiro al piso Porque es algo Es algo Es algo icónico Si estás viendo esto y eres ARMY Como que no me puedes decir que no reconoces esta belleza de aquí Esta camisa es la camisa icónica de Jungkook y Yoongi Hay algunas fotos de ellos usando esto en varias ocasiones Es más, yo creo que Jungkook la usó para las fotos oficiales de una parte de BTS World El juego Entonces cuando yo la vi yo era como que yo la necesito en mi vida Eso debe ser mío Y aquí lo tengo Así que yo salgo Gracias por tener esta belleza entre tus cosas La calidad está súper buena Y es como que Por favor, ámenla tanto como yo la amo Recuerden que todos los links de lo que compré van a estar abajo Por si quieren pedir exactamente lo mismo Ok Ok, esto creo que también entra como en la temática fashion Y también es algo súper relacionado con BTS ¿Por qué? ¿Por qué? Oigan, yo también vi esto y fue como que no No Este de aquí, no sé cómo se llama Sé que no se llama gorro Sé que no se llama O no sé si se llama boina Pero es este sombrerito El lioti Y esto lo usó, vi en un concierto me parece Y hay unas fotos de él viendo ser hermoso con esto de aquí Entonces cuando lo vi fue como que no Basta Siento que es algo así como que Que si eres ARMY lo ves, lo reconoces ¿Me entienden? Yo incluso les había dado una pista Porque subí una foto a mis historias de Instagram A ver si ustedes lo reconocían Que por cierto, si no me siguen Es arrobellida contra ja Ajá, muchas gracias Vayan a seguirme Los espero Siento que esto es una pieza súper especial para las ARMYs Y ajá, por eso la necesitaba tener Y ahora la tengo Y soy súper feliz Ok, lo siguiente que me pedí Es lo que yo siempre veo en los idols Y son los bucket hats Yo desde hace tiempo quiero un bucket hat Entonces cuando vi este de aquí Fue como que me encanta Porque me recuerda demasiado Como que tiene diseños súper coreanitos Tiene palabras en coreano Y es más Yo creo que yo he visto a alguien Usando este gorro específico O sea Yo siento que yo se lo he visto a alguien Solo que no me acuerdo quién Voy a tratar de buscarlo Si lo encuentro Se los pongo Si no Ajá El diseño igual está súper chévere El problema con El problema con este gorro Es que me queda grande Yo siento que me queda Miren No sé Siento que se me ve gigante Bueno la cosa es que yo siento que me queda un poco grande Pero no sé Ajá Igual me gusta bastante Tenían este diseño en blanco y en negro Yo escogí el blanco Y me parece que con otras cosas Que les mostré también Tenían como que Diferentes diseños y colores a elegir Entonces Ajá Este fue el gorrito que yo me pedí Ok lo siguiente que me pedí es una de mis cosas favoritas Es una carterita Un bolsito Este es el bolsito Es de material Sé que se llama en inglés Canvas Creo que es lona Me parece Y este es uno de mis materiales favoritos para bolsos Porque dura demasiado Es súper resistente Y me encantó el diseño Yo ya lo había visto antes Porque creo que es uno de los artículos más pedidos de YesStyle Pero me encanta Es un mini bolsito Que en realidad no está en mini O sea como que yo puedo meter algunas cositas aquí Dice mini Tiene un bolsillito aquí Tiene un bolsillo adentro Así que si se lo piden Vamos a hacer twins de bolsitos Y ajá Va a ser súper chévere Ok ahora vamos con accesorios Y cositas así que me pedí Lo primero que me pedí fue un forro para mi celular Se me fue la palabra forro a mi cabeza Y es este de aquí Es de la marca No sé si es de la marca Pero es el luggage case Que es como equipaje Y es porque tiene esta texturita de equipaje Como de esas maletas Me gustó bastante el diseño Y tiene incluido esta cosita Que es para parar tu celular Entonces súper fan Viene aquí al lado con unos huequitos Para que le puedas colgar como que algún llaverito o cosita Ok para acompañar mi forro Me pedí este forrito para mis airpods Para mis audífonos Y es como que es súper parecido Me parece que es de la misma marca No creo que ni siquiera es de la misma marca Pero es súper parecido Y es para llevar tus airpods Es de nuevo una maletita de viaje Con las florcitas Y viene con esto para cargarlo Y está súper lindo Díganme que estas dos cosas no son súper adorables Yo no sabía si pedir accesorios Así como joyería de esta página Porque los precios eran súper baratos Y yo decía como que Ok siendo tan barato ¿Qué tal ser? Será la calidad Pero me pedí dos cositas Solo para probar Y estoy súper feliz con lo que me llegó Lo primero es este collar de aquí Que es como un choker de estrellitas Me gusta mucho Obviamente la calidad no es como que Wow un collar Chanel Un collar Gucci Pero no es mala Y yo siento que sí te va a durar Y para lo que costó Me parece que se ve súper lindo Yo soy de las que llega tarde A todas las tendencias Entonces ¿Se acuerdan cuando estaba popular? O creo que Bueno no sé si aún estará Estas florcitas O estas cositas Florcitas hechas de piedritas Yo tengo dos collares así Pero no tenía pulseras Entonces me pedí esta pulsera de aquí Me parece que se ve súper súper linda Me queda un poquito grande Pero ajá Eso es porque mi muñeca es muy chiquita Pero está súper lindo Me gusta bastante Me gustan los colores Y de nuevo Como que el acabado El material y todo No se siente barato para nada Lo siguiente que pedí Fue esta de aquí Esta de aquí Es un protector para cables Yo soy de las que tienen que pasar Comprando cargadores Porque se me rompen O sea yo no sé qué pasa Se empiezan a pelar Y se me rompen Y yo creo que es porque Lo doblo mucho Entonces lo que haces con esto Ah y por cierto Tiene el diseño El diseño súper famoso de Corea De la leche de banana Entonces tú lo que haces con esto Es que coges tu cable Y lo metes aquí Metes el cable Y lo subes Entonces Ya la parte de arriba De tu cable No se va a doblar Porque tiene este protector Y se supone que hace Que tus cables duren mucho más Y no se peleen No se rompan Yo creo que es literalmente Lo que necesitaba Entonces Me gusta que es así Súper lindo Porque yo he visto unos así Súper fedos Que te venden Pero esos tienen unos diseños Hermosos Tenían muchos diseños Para escoger Y estaba súper baratito Lo estaré usando con mi cable Y en mi Instagram Les estaré diciendo Qué tal me fue Si me ha ayudado o no Ok Lo siguiente que me pedí Es lo único como que Relacionado con belleza Que yo me pedí Y es que No sé si pueden ver Por dónde está Bueno Tengo un granito Ya La cosa que cada vez Que yo empiezo a comer chocolate O dulces A mí me salen granitos Es la única vez Que me salen granitos En la cara Y es como que Me trauma Entonces quería pedirme Algo para los granitos Y encontré Esto de aquí Que es una marca Súper 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 famosa en Corea Es CosRx Y Tienen estos parchecitos Para los granos Que tú te los pones Y aparte Que te los cubren Como que Te ayuda Como que Encilla tu piel Y el granito Desinflamarse Y todo esto Y en esta cosita Vienen 24 parches Me parece súper bueno Ya lo voy a probar Y también les estaré diciendo Por mi Instagram Que tal me fue Pero estoy súper emocionada Por probarlos Y si me gusta Yo creo que estaré pidiendo Más cositas De cuidado de piel Y maquillaje Y cosas así De YesStyle Entonces Ajá Ok Y algo chévere Con YesStyle Es que cada vez Que tú entras a la página Te salen millón cupones Como que reclama Esto gratis Reclama tal cosa Entonces en el día Que yo pedí El regalito del día Era esto de aquí Eran estos jaretes De aquí Son unos jaretes De Durazno Yo personalmente No sé si ven Yo no uso mucho jaretes Pero era un regalito Entonces Súper feliz Otra cosa con YesStyle Es que cuando haces tu pedido Te deja elegir muestras gratis Y aparte te manda Así unas cositas Así extra A mí me mandaron Estos regalitos extras Son como que pruebas Para sus productos de belleza Sus productos de skin care Y me mandaron Este crema Para ojos con colágeno Me mandaron Esta crema corporal De la marca Bouquet Garnie De Corea Me mandaron Este set De protector solar Para la cara De la marca Sur Medic De Corea Y por último Me mandaron Esta crema Para la cara De la marca Unique También de Corea Todos son como que Productitos coreos Bien los que te mandan Para que pruebes Y siempre sumo un extra Que te ponen en tus pedidos Creo que no se me olvida De nada Eso fue todo Lo que me pedí En YesStyle Muchísimas gracias A YesStyle Por hacer este video conmigo Estoy súper feliz Con todo lo que me llegó Y yo siento Que voy a estar pidiendo Muchas, muchas, muchas Muchas cosas más En YesStyle Porque me encantó La verdad No olviden Que les voy a dejar Todito lo que yo me pedí Abajo Por si también lo quieren pedir Y pueden usar Mi código YIDA123 Para un descuento Adicional En sus compras Ahora sí Eso fue todo Por el video de hoy No se olviden de suscribirse Si no se han suscrito Darle like Comentar Seguirme en mi Instagram Arroba Yida Con tres A Y Ajá Bueno, ahora sí Eso fue todo Yo me voy Chao flechirme en mi